¿Sabes lo que esto puede suponer para Nadia? Para su familia, para su vida entera, ¿lo entiendes? Esa cabeza hueca, ¿no? ¿Lo entiendes? El problema es que su religión es demasiado cortada con el sexo. Si no, sería diferente. Y tienes razón, la Morita no tenía la culpa, la tienes tú. Tú grabaste el video. Lo grabé yo, pero no para que lo hice todo el instituto. ¿Entonces para qué? ¿Por altruista y generoso? No me jodas. Lo hiciste para destruir mi relación con Guzmán y hacernos sentir miserables. Ah, por cierto, tú y yo somos igualitos. ¿Qué? ¿No era esto lo que querías? ¿Que dejara de contenerme? Pues aquí estoy. Desatada. En dos días, ya nadie se va a acordar de este video, te lo aseguro. Lo único que sé es que... eres el único que no se está riendo de mí. Nadia, yo grabé ese video. Él es el hermano del niño este Samuel, que parece niño bueno, pero no tiene ni un pelo, porque está metido en rollos turbios con la nueva, la que compró la casa de... Guzmán, papá. ¿Recuerdas? Tremendo. ¿Y la niña también va a tu clase? Desgraciadamente. Es una choni total. Yo le digo narco Barbie, porque nada más le falta sacar la pistola del bolso. Se hizo súper amiga de Miss Palestina, by the way. La integrista esta, que de santa no tiene, bueno, pero ni un pelo. Parece ser que se hincaba para algo más que rezar. Ay, Lu, por favor. Bueno, el video está ahí, se los puedo mandar al grupo si quieren, lo pueden disfrutar. Luego dicen que los mexicanos somos realmente los que disfrutamos las telenovelas y aquí tenemos un montón. Ya, bueno, yo no sé si habría que sacarte mejor de ese colegio, menú la fama, ¿no? Bueno, tampoco nos pasemos, papá. No es que luce a un angelito caído del cielo y todos los demás unos depravados. Ya, bueno, yo sé que tú estás en tu salsa con esa gentuza, pero yo quiero lo mejor para mi hija. Yo he cambiado, papá. Si de ropa lo mejor. Decidí que quiero reformar mi vida. Ahora, de verdad. Estoy tomando clases particulares. Estoy estudiando mucho. Sé que tengo un futuro prometedor y no quiero dejar pasar esta oportunidad. De hecho, estoy viviendo una vida prácticamente de monaguillo. Yo creo que Valerio está dando lo mejor de sí mismo. Muchas gracias. Más centrado en lo que tiene que estar. Bueno, ayuda mucho la buena influencia de su hermano. Yo les dejo a los dos solos y me quedo tranquila, sabiendo que ella cuida de él y el de ella. Eso es muy importante. Que nuestro Demian sea hijo único, yo creo que le ha sentado para amar. No tener a alguien con quien jugar, alguien que le ayude. Alguien que le pueda, alguien que le ayude, alguien que dé un poco de cariño cuando nosotros nos tenemos. Salud. Salud. Cuidado. Cuidado. Pensé que me querías. Yo también lo pensaba, ¿sabes? A veces te convences de que quieres a alguien, la idolatras, pero hace algo y en un segundo toda esa imagen se desmorona y todo ese amor desaparece también y terminas viéndola por lo que realmente es. ¿Y qué soy? Mi hermana. Solo eso.